Cristina Fernández da un salto de lo más relevante en el ámbito profesional y se convierte en la presentadora de corazón, el programa donde ejerce de subdirectora, durante los fines de semana. Este cambio llega tras la finalización de Mejor Contigo, donde la periodista colaboraba de forma habitual. Cristina Fernández, tal y como informa Blupert y ha podido confirmar Formula TV, esto supone un cambio muy interesante en la carrera de la presentadora, quien tomará el relevo de Carolina Casado, quien pasa a formar parte del equipo de redacción de corazón, reubicándose en un equipo también muy importante del programa. De esta manera, tras 15 años al frente del programa en su versión de fin de semana, Casado no se desliga por completo de estar frente a la cámara en corazón, ya que la periodista seguirá siendo la primera opción para sustituir a Ani Gartiburu cuando ella no pueda ponerse al frente del formato. Otras reubicaciones no es la primera vez que Cristina Fernández ha vivido este tipo de cambios en TVE. De hecho, es necesario recordar que Fernández fichó como copresentadora de la crónica social en la mañana y más tarde en la hora de la 1 hasta que acabó formando parte del elenco de colaboradores de Mejor Contigo. Gracias. 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 Gracias.